¿Qué es la comunicación de los municipios de la jurisdicción? ¿Qué es la comunicación de los municipios de la jurisdicción? Queremos comenzar con todas las categorías, inclusive fútbol femenino y aquellos que lo puedan hacer en full salt también lo puedan realizar. Sabemos que ya algunos lo están haciendo, pero bueno, queremos hacerlo oficialmente y así quedó establecido en la reunión del día de ayer. Los encuentros amistosos no están permitidos. Desde marzo que no hacemos nada, entonces en su mayoría los chicos se han ido, no están. Bueno, hay que empezar a volver a convocarlos. Las instituciones con sus profesores tienen que empezar a trabajar, a diagramar. Y eso es lo que creemos. Nosotros no queremos empezar a hablar de un torneo si todavía no sabemos cuántos clubes van a poder participar. Queremos que pase 15 días más aproximadamente, volver a juntarnos, volver a dialogar y ahí sí podíamos ya tener una fecha cierta con una posibilidad de inicio de un torneo. Gracias. 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 Gracias.